... Entonces yo no quiero entrar a las temáticas de los problemas, sino pensar que quizá hay que ser el centro agropecuario, la agenda agropecuaria, ver cómo, con un economista como Omar Balú, todo eso y con toda la academia, reunimos esos datos para convertirlos en tiquis estadísticos y llevarlos a los más de 18, 20 millones de teléfonos que existen. Es verdad que no hay la educación para la tecnología, pero podemos llegar a los agricultores, los compesinos, los profesionales con TIC agropecuario, que los ayuden con una bolsa de productos en el país, que se puedan negociar los productos. Desde el sector indígena, desde el movimiento indígena, también atravesamos situaciones muy difíciles, primeramente porque no hay esa igualdad que siempre hemos luchado. Nosotros no somos locos, no estamos pidiendo quizás ser mejores que nadie. Aquí primero, exigir lo que dice el artículo 1 de la Constitución, construir el país plurinacional, intercultural, ¿qué queremos? ¿Qué quiere decir? De respetarnos en la diversidad. Aquí no hay nadie, ni el que más tiene, ni el que menos tiene, tiene ciertos privilegios, sino todos tenemos las posibilidades. Obviamente con nuestras realidades diferentes, que estamos en el campo, ¿no es cierto? Ese contexto podría decir que sí, efectivamente, en los pueblos y nacionalidades, especialmente en el sector indígena, se siente defraudado con lo que acaba de decir Leonardo. Nosotros somos productores, nos dedicamos a la producción. En el tema agropecuario, hablando del vacuno, ganado vacuno, ganado porcino, bovino, pero cuando vamos al mercado, no recibes esa recompensa. Los precios que nosotros pensamos que va a compensar nuestro trabajo, no somos recompensados. Ahí es cuando viene, diría muchos hermanos nuestros, dicen, ya pues, tenemos que buscar otra oportunidad. Viene el despecho. Y entonces empieza la migración. La migración tanto a nivel externo, fuera del país, como también a las grandes ciudades. Y cuando van a las grandes ciudades a no encontrar con este esperado anhelo de contar con fuentes de empleo, hay otras realidades que pasan con eso. Yo soy el doctor David Quiñones, soy médico de profesión y soy epidemiólogo. Yo soy del campo, ¿no? Y yo nací de una familia de caucheros, de recolectores de tagua, luego entraron en banano, luego trabajaron en cacao, madera y plátano. Soy de las esmeraldas profundo para llegar al pueblito donde yo nací. Cuando yo estudié, había que ir ocho horas desde Esmeraldas hasta allá. Eso es en la Reserva Ecológica Cotacachicayapa, es al fondo. Se han escuchado hablar de Borbón. ¿De Borbón? Sí, pero no es en Borbón. Tres horas más arriba. Entonces, eso me permite tener una mirada desde el agro, desde el campo y la realidad social de un país que realmente no se compadece en cuanto a su administración con la integralidad de la nación ecuatoriana. Aquí hay empresarios ganaderos, empresarios de tecnología, empresarios de manejos económicos, es decir, banqueros. Y el desarrollo del agro no está en contra del banquero, ¿no? El desarrollo del ganadero tampoco está en contra del banquero y así el desarrollo de cada sector más bien complementa los otros sectores y nos hacemos más fuertes como Estado. Entonces, cuando administramos esta cosa pública hay que pensar en esas particularidades y entonces yo me preguntaba ¿por qué los agricultores, los arroceros en la costa tienen un paro, tienen una acción de fuerza exigiéndole al Estado que cumpla con su precio de sustentación? ¿Y por qué el Estado con un presupuesto de 30 mil millones no puede invertir 25 o 30 millones en los arroceros que podríamos resolver el problema? ¿Por qué no puede? Y parte de las respuestas es que estamos caminando de espalda, ¿no? Ya lo dijo Eleanor Ostrom, premio Nobel de Economía, en un experimento científico realizado en el Ecuador, en la serranía ecuatoriana, sobre el manejo del agua y sucede que lo aplican en el lago Mississippi, allá en el río Mississippi y los lagos del norte de los Estados Unidos y no lo aplicamos en el Ecuador. Y el premio Nobel se lo ganó por un experimento y una investigación científica sobre el manejo y el uso del agua hecho en Ecuador. Pero, ¿por qué sucede eso? Porque nosotros no le damos a los productores la capacidad de autorregularse. Porque el grande quiere ver al chico como si fuera un pescado. Y no se trata de que el grande se coma al chico, se trata de que el grande ayude al chico a superarse. Entonces, el pequeño agricultor tiene que ir de la mano con el gran agricultor a través de un ente regulador autónomo donde participen los productores, los comercializadores y las universidades. Muchas gracias por hacer patria no solamente siendo un actor en términos de tus conocimientos y experiencias sino que estamos aquí tu morada para podernos reunir. Muchas gracias por organizar. Leonardo, Mario, qué gusto. Yo cuando estaba de candidato y estoy convencido porque en el camino que vamos evidentemente es obvio en el diagnóstico que no estamos yendo por el camino adecuado pero también yo me meto en la política de un día para otro y dejo la comodidad que cada uno de nosotros tenemos en lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día por la incomodidad de la política porque vaya que hay que mejorar mucho la política ecuatoriana y salir de la polarización que estamos que nos está llevando a una confrontación de hermanas y hermanos que eso no define la sociedad ecuatoriana porque al final del día yo me meto en la política convencido y no tengo ninguna duda que los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría lamentablemente una minoría y sus intereses personales ha conducido a una política pública y algo que entre las muchas cosas sabias que escuché en las intervenciones y ahí tal vez ir mencionando cada uno pero Leonardo lo que nos hace falta es lo que tú propones por supuesto es una proyección a largo plazo nuestro país hablábamos hace un momento del tema agrícola al menos yo no veo no sé si ustedes lo vean pero ni siquiera hay política pública y las políticas públicas son necesarias necesitamos un Estado que sea protagónico entendiendo los problemas de la sociedad que evitemos la migración del campo que evidentemente evitemos la migración de nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos hoy en día somos otra vez un país de inmigrantes tristemente cuando se habla de reactivación económica nosotros por supuesto hoy en día se ha generado una vocería y el estar aquí es una vocería que se enriquece porque gracias a las ideas valiosas inteligentes que aquí escucho y se voy a ir escuchando seguramente uno puede construir una propuesta y unas ideas con mayor sensatez y mucho más aplicadas así que más bien me honra el poder estar con cada uno de ustedes muchísimas gracias hay mucho por hacer el hacer un congreso el primer congreso agropecuario es maravilloso escucharlo y que podamos estar todos los que estamos aquí y muchísimos más hay que hacer mucho por nuestro país que Dios bendiga nuestro Ecuador y con el esfuerzo de cada uno de nosotros tenemos la materia prima muchísimas gracias aplausos